Onda, la superestación Y en esa hora decidimos ir a nuestras respectivas redacciones Me fui al diario de Caracas y Unai al Canal 4 O en el Canal 2, que en ese momento estaba en el Canal 2, cubría el Miraflores Y bueno, nada, nos fuimos a las respectivas redacciones Y yo me entero que Unai lo mandan a Miraflores Estando en el diario de Caracas nos dicen que Miraflores está bajo fuego Y que, bueno, yo tenía que ir a cubrir Miraflores Y mi angustia era saber dónde estaba Unai y el peligro que estaba sufriendo Unai Bueno, total que me voy con el fotógrafo Ray Escobar, magnífico fotógrafo Llegamos a la zona cercana a Miraflores y realmente estaba bajo fuego Esas cosas de la adrenalina, en aquella época, olvídense de chalecos antibalas Los reporteros salíamos a pelo, pues salíamos como salimos a cualquier pauta normal Bueno, bajo fuego, era tanta intensidad de disparos que el camarógrafo y yo teníamos que meternos en los saguanes de las casas Las casas nos fueron cobijando hasta ir pasando de saguan en saguan hasta llegar cerca de Miraflores Cuando estamos ya frente a las puertas de Miraflores, mi angustia era saber dónde estaba Unai Pues yo decía, bueno, si esto nos está pasando a nosotros, Unai debe estar en lo mismo, ¿no? Este, y el peligro que estaba corriendo Bueno, mostramos las credenciales, nos dejan pasar a Miraflores Bueno, cuando yo vi a Unai, vi el cielo abierto y él también Porque él tenía también la misma angustia, no había celulares en aquel momento, como les cuento Bueno, el asunto es que nos llevan a un salón en Miraflores, estábamos unos pocos periodistas Muy pocos ministros y muchas fuerzas de seguridad, muchos militares Llegamos al salón Ayacucho y nos dicen, póngase contra la pared Mirando a la pared, porque en cualquier momento pueden entrar y los disparan Y bueno, aquí quedaron Lo cierto es que en eso lo que vino fue nada más y nada menos que Carlos Andrés Pérez en persona Se nos puso enfrente, bueno, por supuesto, la reacción de todos nosotros vamos a entrevistarlos Y Carlos Andrés Pérez decía, aquí no está pasando absolutamente nada, no está pasando absolutamente nada Y pum, pasó el avión que rompió la barrera del sonido, se timbró toda Miraflores Pero ese señor estaba totalmente tranquilo Bueno, pasan los acontecimientos, se tranquiliza la situación Pero uno con la adrenalina, en ningún momento yo les puedo decir que el miedo nos paralizó Todo lo contrario, en ese momento pues tú te sientes Wonder Woman y a ti no te va a pasar absolutamente nada Hasta que llega horas de la tarde y te enteras en la redacción Que un periodista muy querido de la fuente, como es Virgilio Fernández, había fallecido En las mismas circunstancias, en el CCCT, en la misma circunstancia en la cual vivimos nosotros, que estuvimos bajo fuego Hasta ese momento pues se aplica aquello de que le tienes miedo al cuero, bueno sí, hasta ese momento pues te sientes vulnerable Y sientes que eso ha podido pasarte a ti también ¿Quieres conocer más historias que vale la pena contar? Ingresa a nuestro Instagram, arroba Circuito Onda Y en nuestro canal de YouTube, Onda La Superestación Conoce así más historias que vale la pena contar Gracias por ver el video Gracias por ver el video